Música Pierda mi corazón En esta calle larga, pierda mi corazón En esta calle larga, como una mariposa Que está bebiendo el regalo entre los árabes santos Y todos los recuerdos, mis ojos van madurando para que estalle el canto Recuerdo que te vi, como un incendio al viento La fiesta del paisaje, dulce armonía de grito con oración del racimo Y te soñé bailando, la cueca de mi destino por la sirena del vino Y después que te vi partir, como apagando el sol Fui como una mía que se ha perdido por la tierra Una soledad sin requis, una soledad La fiesta del paisaje, dulce armonía de grito con oración del mar Y después que te vi, como una mía que se ha perdido por la tierra Y después que te vi, como una mía que se ha perdido por la tierra La gloria de un pecho, lo pobre de mi vida La floración del sembrano y vocación de moreta Y todos los recuerdos que me han ido en un costado donde la muerte me aspecha Pienso que te inventé soñando por el cielo y siendo algún poema que aún recuerda a esa serie que agonizó por el suelo y te cogí en alma para que no te borrara de si la llave del viento y después de mi partido como apagando el sol y como una niña que se ha perdido por la tierra una soledad siempre triste, una soledad Aplausos